Música Que el Señor esté con todos ustedes Anuncio de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo Escrita por San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino Se le acercó corriendo un hombre Se arrodilló ante él y le preguntó Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios Ya sabes los mandamientos No matarás No cometerás adulterio No robarás No levantarás falso testimonio No cometerás fraudes Honrarás a tu padre y a tu madre Entonces él le contestó Maestro Todo eso lo he cumplido desde muy joven Jesús lo miró con amor y le dijo Solo una cosa te falta Ve y vende lo que tienes Da el dinero a los pobres Y así tendrás un tesoro en los cielos Después ven y sígueme Pero al oír estas palabras El hombre se entristeció Y se fue apesadumbrado Porque tenía muchos bienes Jesús mirando a su alrededor Dijo entonces a sus discípulos ¿Qué difícil les va a hacer a los ricos Entrar en el reino de Dios? Los discípulos quedaron sorprendidos Ante estas palabras Pero Jesús insistió Hijitos Que difícil es para los que confían en las riquezas Entrar en el reino de Dios Más fácil le es a un camello Pasar por el ojo de una aguja Que a un rico entrar en el reino de Dios Ellos se asombraron todavía más Y comentaban entre sí Entonces ¿Quién puede salvarse? Jesús mirándolos fijamente les dijo Es imposible para los hombres Más no para Dios Para Dios todo es posible Palabra del Señor Siéntense un momentito por favor Un texto muy usado En diferentes formas Principalmente para llamar la atención Sobre pues el tema del atesoramiento Principalmente O sea que difícil le es a un rico Y parecería Si no se lee toda la escritura Y si no conocemos un poco más al Señor Que pues algo tendría contra los ricos ¿Verdad? Y la verdad no es esta La primera Lo primero que tenemos que darnos cuenta Es que habla Cuando introduce Esta perícopa Dice ¿Qué es lo que necesito Para alcanzar la vida eterna? O sea para salvarme ¿Qué necesito hacer para salvarme? Y pues como todos lo sabemos Pues cumplir los mandamientos La ley de Dios Si uno respeta lo que dice Dios En sus mandamientos En los mandamientos de la ley Pues con eso es suficiente Suficiente Dice Jesús en este texto ¿Qué tengo que hacer? Cumple los mandamientos Él pregunta ¿Cuáles? Pues se los enumera ¿Verdad? Nos presenta los principales Que nosotros conocemos Y es muy interesante En el texto de Lucas Que En el texto de Mateo Que la pregunta ¿Cómo se formula la pregunta? Es diferente en Mateo En Mateo Es un joven El que pregunta En Mateo Dice ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Todo esto ya lo he cumplido ¿Qué me falta? Y la respuesta de Jesús Que Tiene Consonancia Siempre en Mateo Es Si quieres ser perfecto O sea Si quieres aspirar a más Si quieres verdaderamente Agradar de una manera Pues más grande al Señor Pues entonces Vende todo lo que tienes Y luego ven Y sígueme Eso sería La perfección Seguir al Señor Dejarlo todo Que no es Lo que aplicaría En un momento dado A nosotros O sea Nosotros No estamos En esa En esa tesitura De pues Dejarlo todo Dejar al esposo Dejar al O a la esposa Dejar nuestros bienes Porque entonces Pues si todo mundo Pues hiciera eso Pues entonces ya nadie trabaja Ni nadie se casa Ni nada Eso no es La interpretación Correcta El tema se centra En la atadura A los bienes Y hay cosas De las que nosotros Pues tendríamos Que revisar Qué es lo que nos ata Y qué es lo que nos falta Recuerden que En el En los textos bíblicos Tenemos que dejarnos Tocar por la palabra Y dejar que sea el Espíritu Quien nos lleve A descubrir Qué es lo que nos está pidiendo El Señor Cuando nosotros Hacemos una lectura Y quizás Tendríamos nosotros Que preguntarle Señor Y a mí Qué me falta O sea No estoy Apegado A mis bienes Verdad No No es algo Que Que me Me atrapa Verdad O sea Si no tengo esto Si no tengo el otro Vivo angustiado Preocupado No estoy siempre Pues buscando Tener más Y atesorar Y enriquecerme Y guardar Verdad Lo que guardo Pues es para mi vejez O para Pues las vacaciones O lo que sea Pero no es ese afán De atesorar Ese afán de tener Qué me falta Yo creo que a todos Nos falta Algo Si vemos En el texto De Mateo Pues es un joven Y en el texto De Lucas Es un Es un Es un maestro De la ley Pero en todos Los casos El tema Es alguien Que pregunta Con honestidad O sea No está No es como otras veces Que están poniendo A prueba al Señor A ver qué contesta Para ver si lo atrapamos No Está preguntando Con sinceridad Maestro Qué tengo que hacer Para ganar La vida eterna Jesús contesta Con simplicidad Cumple los mandamientos No te enredes Cumple los mandamientos Y luego dice Bueno Todo esto ya lo he cumplido Qué me falta Con qué puedo agradar Más a Dios Tendríamos que decir nosotros Señor Qué me falta Y eso tendríamos Nosotros que preguntárselo Y dejar que el Señor Nos vaya respondiendo Y seguramente nos dirá Como al joven Al joven Pues se veía El Señor Que dice Lo vio con amor Conoce Tiene esa mirada De introspección Profunda Nuestro Señor Y vio que pues Tenía Esta atadura Que le gustaba mucho Este tema Del dinero Le dice Bueno pues Deja las cosas Y ven y sígueme Sé libre A mí A mí que me falta Señor Señor yo vengo A misa Cumplo con la ley Soy ministro De la comunión En fin ¿Qué me falta? ¿Qué te falta? Yo creo que todos Hoy cuando meditaba Esta palabra Decía pues ¿Qué me falta Señor? ¿Qué es lo que Te agradaría más? ¿Cómo puedo Seguirte Y servirte Mejor? Todos nosotros Estamos ya Siguiendo a Cristo Pero seguro Que algo nos falta Podemos ser mejores Podemos aspirar Como lo dice En el Evangelio De Mateo A la perfección Preguntémosle Hoy con sinceridad Sobre todo Ya en estas Vísperas Para entrar En el tiempo De la cuaresma Tiempo de purificación Y de crecimiento Pues ¿Qué nos falta? Porque eso nos daría La oportunidad De preparar Una buena cuaresma Para trabajar En eso que nos falta Dejar algo Puede ser Dejar algo O puede ser Adquirir algo No siempre es dejar A veces hay que Adquirir algo Mejores compañías Algún libro Algo que necesita Mi corazón Algo que necesita Mi vida espiritual O algo que tengo Que dejar Para poder agradar Más a Dios Preguntémosle Al Señor ¿Qué me falta? Como lo hizo Esta persona Como lo hizo este joven Y pidámosle al Señor Que con esa luz Que siempre da Nuestros corazones Nos permita saber Exactamente Con qué le podemos Agradar más Alabado sea A Jesucristo A Jesucristo A Jesucristo A Jesucristo A Jesucristo A Jesucristo